Música porque la alma se emociona la baila no se puede y se lo deja en el corazón y se va bien y se va bien y se va bien y se va bien porque la alma se emociona las mujeres con la mano en la cintura donde están los hombres los que matamos de la casa la mano al bolsillo porque las que matan son las mujeres donde cada mujer buñeas están puensadas oye marito y aquí somos donde que está así nadie j 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